Creo que ha llegado el momento de que hablemos de nosotros. ¿Por qué lo dices? Los telcribes han vuelto a ser la gran atracción que era tu padre. Tú y yo somos las bases. Si además de todo eso fuéramos marido y mujer, todo sería mejor. No he pensado en casarme todavía. Sabes que te quiero. Para querer se necesitan dos patróns. ¿Estás enamorado de otra? No, no, pero... Entonces será mejor que pienses en lo que te he dicho. Lo pensaré, pero ahora quiero bailar, ¿sí? Que sublime amor, el que tus besos dan, como una miel en manantial. Quiero beber de aquel amor que tienes tú, que tengo yo. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Que sublime amor, el que yo siento aquí. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan, como una miel en manantial. Quiero beber de aquel amor, que tienes tú, que tengo yo. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan. Oh, qué sublime amor, el que tus besos dan.